Que vaya a jugar, tanto que vaya a jugar... No sé, ¿Benji va flanco? No, no es igual a mí. No, no es igual. Blancamente diría un chino. A ver, Dao... Uf. Qué malo dijo, ¿eh? En plan, joder, está aquí ya Benji. Yo voy a jugar algo de arquero y ya sé. Pero yo... ¿Me cambio Benji o no? Diez segundos. Vámonos. Gracias, tío. Oh, me han tocado celtas otra vez. Ahora vale. Ahora vale. Nos cerramos. Benji. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y no son mangood eyes. Oh, vale. De boomer, güey. Hay que hacer... ¿Lancer este pario? Correcto. Sí. Sí. Están rotos, la verdad, últimamente. Eso está onseado mucho, vaya. Bueno, sí. Desde que lo usó tanto. Desde que lo usó tanto. Está... Está... La gente está... Yo creo que... Yo creo que lo van a tener que refiar. No sé, yo solo me riesgo por lo que haga Survival y la verdad última vez. Bueno, yo digo que... Vengo cansado. Primera partida del día. Así que espero que me carriléis. Uh, no tengo mod. Qué guay. Bueno, yo no estoy como ayer. Pues Benji acaba de hacerse sus 700 primeras presiones del día. Que no, que estoy lesionado. Sí, claro, pero... Pero para hacer presiones no te hace falta más que... Que te hace falta nada. Pues la verdad es que... Pues no. El mellique, ¿no? No, no. Con tres dedos igual si hago una. ¿Ves? Después se come 8000 calorías para calentar. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Eh, vale. Jugamos feudal. Tenemos muro más barato si nos cerramos, vale. Hacemos teamwork. Así que hay que ver dónde cerramos. Benji abre scout, imagino. Tenemos un gol. Ajá. Tenemos un gol. Yo voy a hacer plumas directamente. Wyatt scout también y Doc scout o...? Bien. Aviso, todos estoy... No. Hombre, para hacer scout tampoco ha de igual de estas. En fin. No. Tengo que ser jugo a la parte. Por ahí. Hay que ver que son 1900, 1200, 1200, 1500. Sin presión. Y el rojo será el 2K como la última vez. De hecho, dejé de jugar por eso. La paliza que me pese en el 2K. Por la depresión, ¿no? Ahora, el rojo es el 2K. Voy a hacer que... Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Hay tantas escapes. Arriba. Y ya estáis. Y ya estáis. Tienes arriba. acabado la music donde está mi music estoy empezando a cerrar yo porque voy a jugar FC vale vamos a ver donde cerramos yo estoy cerrando por aquí por aquí y por aquí yo por aquí y hasta donde me digáis vende aquí un bosque si pues si quiero cerrar está igual y yo ahora veo con guayas hasta donde cerramos yo veo aquí esta piedra pero la piedra hay un bosque a la izquierda de la piedra ya está ese bosque vale vale guay yo estoy cerrando aquí aquí voy a ir un poquito más a la izquierda ay que malo he hecho tenía que haber clicado ya ya pues ya no cancelo el aldeano no es tan importante a ver guayas como cerramos tu lado aquí este bosque vale ese yo de momento estoy cerrando este vale yo estoy cerrado prácticamente vale desde esa casa hasta ese bosque y luego hay aquí otro bosque hasta donde has cerrado doc yo he cerrado hasta aquí venga va matame el puto aldeano vale al bosque este justo ¿verdad? si vale vale el amarillo ha venido y va a matar un aldeano esto es un atrap ah ya lo he visto el scout tienen sarracenos así que habrá que cerrar con muro de piedra que lo sepáis ah ostia estaba como empalizado no ya ya pero luego cierra el con muro de piedra si está haciendo arqueos vale yo estoy cerrando este de parte guayas así que si terminas aquí ya estaría vale vale si vais a hacer scout podéis esperar a cerrarlo con piedra directamente yo acabo de clicar ahora voy a superar saluda yo no sé dónde he echado el alimento me habéis quitado algunas ovejas no he quitado nada si te dejas presionar el el shift pelatus no pelatus j moro o si te dejas arrastrar el motor vale vale es un FC con muro y siendo maya prefiero ir sobrado benji igual te puedo cerrar yo esta parte vale hasta ese boss que te cierro yo vale no no cuando eso me cierro yo lo otro con piedra que están haciendo ellos de unidades sabemos de momento yo solo he visto un scout del del verber el verde el verde es más el verber aquí le pillo un aldeano venir aquí que está abierto corre corre que viene con aldeanos aquí a cerrar está cerrando aquí en amarillo yo no estoy yo no llego vale vale nada no se los pillo aquí he hecho yo eh ya pero tiene un lancero se lo matamos no? no sé tú solo tienes un scout guayard está aquí abierto benji yo le acabo de matar dos aldeanos vale benji ábreme ábreme que cierro yo detrás está aquí ¿dónde? ¿dónde? ahí ahí voy a entrar más adelante le he entrado a este pero para scouts eh scout y muchos lanceros intentad darle al rojo que está haciendo FC vale voy el amarillo está cogiendo mucho oro ¿está haciendo arqueo o está haciendo escado rojo? debe estar ahí en medio no sé vale está aquí el rojo le pillo un aldeano ufff tres aldeanos buena buena oh cuatro cinco aldeanos papu se fue muchas gracias por los ocho veces vale pues al rojo lo he jodido eh y el morado está conmigo vale lo he entrado con cuatro scouts vale yo estoy aquí están aquí con todos los scouts aquí está abierto eh vale estoy yendo para ti yo tengo el más uno de daño y el más uno de armadura ¿what? ¿por qué metes mejoras? eh no la del daño la tengo porque soy manejar vale aquí tiene la madera va a abrir aquí eh pero yo ahora no puedo Wyatt va a abrir ahí eh o sea me están persiguiendo tenéis que atraer scouts va a abrir ahí tienen mucho lancero eh chicos va a abrir ahí eh vale yo estoy subiendo ¿cucháis? sí sí no me da tiempo a cerrar esa parte ¿qué pasa ahí? que saco la al amarillo ten cuidado ¿con arqueros? sí son diez arqueros ¿qué hago? ¿hago más scouts entonces? estoy sacando un escorpión pero cuida ahí a ver si lo podemos cerrar no paran de venir si puedes venir a cortar el chorro para que pueda cerrar y no se cuelen más vale están sacando yo no tengo ejército ya el bereber está sacando camellos gente que ya para subir a castillos a mí voy 50% yo bueno ahora sacas los lanceros te pares ¿dónde están los arqueros? Wyatt no sé para dónde se han ido tenéis que cerrar con piedra porque es que rompen muy rápido tienen sarracenos vale están aquí yo yo hasta aquí o sea esta zona la tengo cerrada a ver esto si le matamos los arqueros no va a ser ni tan malo eh vale me está siguiendo con dos bueno que tú vas a perder tiempo cuidado ahí Wyatt eh en tu torre eh benji benji cuidado ahí que ya vas a abrir eh cuidado que se te paga el demonio ¿dónde? ¿dónde? uff que hijo puta por qué cojones se ha ido por ahí Dios no sabía ni en qué tecla los tenía está cogiendo está cogiendo con dos al deano le he matado a todos los arqueros al a este vale vaya que estáis muy expuesto ahí tú eh vale lo cierro ¿no? con piedra si es que es que tiene sarracenos lo abre súper rápido el rojo tiene otro debe estar boomeando eh bueno yo tengo ya plumas su WITHIN su 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 en el medio hay muchas reliquias así que si tenéis control de mapas no dudéis en cogerlas guayas tuvo humea, ¿vale? ok porque si Bendy ya tiene con 3 que hagamos si, yo tengo ahora, lanceros para llegar esto está encerrado, ¿eh, Bendy? ah joder mía, está lleno de osos supongo que eso era lo peor que Bendy el amarillo tiene que tener una bola considerable así que eso es lo que vamos a tener que limpiar vale, yo le he pillado aquí los camellos aunque bueno, no sean muy importantes los camellos lo reviento, ¿eh? vale, tiene que haber un grupo de arqueros que ese es el que hay que buscar vale porque si paramos esa bola podemos atacar todo también tengo una serie así que podemos ser activos ah, no lo vamos a mejorar no tiene narquero no tiene narquero vamos a atacar así que no quiero decir vamos a ver no? la he quitado yo? No, no, que iba por ella, claro, no pasa nada. Pero que iba por ella, digo usted, ¿dónde está el monje? Ah, está labiando esto. ¿Maldito oso, desde dónde nos ha seguido? Vale, vamos a pegarle las casas, que rompemos el cuartel, ¿eh? Sin miedo. Vale, vale, déjame el sitio. Vale, está haciendo castillo. Vamos aquí. Uy, están cerrados con piedra, ¿eh, todos? Voy mi perro, ¿no? Besis. Claro. 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 Aquí podemos romper toda esa producción. Oh, sí, se me ha atrapado. A mí también. Vale, vale, vale. ¿Se ha vuelto ya o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero yo me ha... Digo, ya lo he liado. Está haciendo guerrilleros. Quien más uno, más uno. Todo. A ver, cerra con piedra a todos ellos, ¿eh? Buena guaya cogiendo las líquidas. Guaya, yo creo que incluso empezamos a comerciar, ¿eh? Sin miedo. Ok. Mete el mercado. A ver si el imperial no es bueno. ¿Y ese micrófono? ¿Ese micrófono? Sí. ¿Quién está subiendo el imperial de vosotros? Yo no. Yo estoy cerca, ¿eh? ¿De clicar o de subir? Sí, de clicar. Vamos a ver si podemos romper por aquí, Benji. Cuando termines ahí. Esta ya se la tiro, ¿no? Está haciendo genovés, ¿vale? Vale, vale. Y arquero camello. Me vuelvo para allá, ¿vale? Sí, sí. Pillar la reliquia sin miedo, ¿eh? Yo voy a intentar coger esta. Yo ya tengo... He pillado dos, creo. A ver, romper las arquillas aquí. Upsi. No podemos. Aquí está cerrando el muro ahora. Yo creo que hasta el muro lo tiramos rápido, sinceramente. O aquí la herrería. Sí, sí. Vale, vale. ¿Vaya es paladín? ¿Dokar queda caballo o...? No, esto es donde voy. ¡Voy! ¡Voy! Por un momento, pausa. Estás tocando la puerta. Vale. Vale, yo creo que clico ahora en... Nada, en cuanto haga el edificio. Vale. ¿Cuántos aliados tiene, Wett? 106. Cipri, muchísimas gracias por los cinco añazos. Madre mía. El primero, creo, ¿eh? Cinco añazos. Grande, Cipri. 54 granjas, tengo. No, no, no es directo. Tizarra. Porque va a ser en el móvil. A mí me da miedo el italiano, tío. El de Renault, muchas gracias por los temeses. No juega más con Seymour, que pierde muchos puntos correctos. Gracias. Se puede escuchar online en esta entrevista No sé Quizás sí Si pones Tendría que mirarlo Estoy al 99% imperial Yo creo Lo que pasa es que ellos están 3 en imperial Yo clico ahora Hay que intentar meter castillos en el medio Para controlar todas las colinas Odelana Muchas gracias por el Prime Bienvenido, bienvenido al canal Lo disfrutaste, Sefo Es que Dog no tiene pinta de que vaya a clicar ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo esto? Sí, vamos a probarlo, ¿no? Siempre puedes cambiar logo Yo creo que hago esto Eso y Onagro, yo creo Sí, sí, sí Saludos a González Saludos a González Alberto Sanz No sé si a alguno le conocéis Viñedos de Borgoña Eso me gusta Yo tengo un 165 de pop Va muy fuerte, muy fuerte A ver, que me ha escrito mi hermana también Hola, Rani Hola, Rani Probando ¿Vamos? Hola, mi gran amigo Wyatt Eloy ¿Cómo está? Hola, Jacob Jacob Mi gran amigo Semur Pero no le contestéis, tío Y mi gran amigo Benji Y mi gran amigo Rock ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, tío 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 El ¡Gracias, JAB! Llamas ¿Jab lá, JAB? ¿Jab láate? ¿Jabla? Él ¿Jabla? 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 Were here ¡Jabla! ¿Jabla? Tato, ¿entonces que cambio adquiero a caballo? Sí, o para ahí, juega para la AIM si quieres Y mi gran amigo Tato ¿Estás borracho hoy o no? No, no, que va, que va, yo no bebo Agua El lado izquierdo lo tenemos bastante bien Pero el lado derecho no tenemos muchos castillos Hay que hacer, hay que tener, necesitamos visión ¿Va a ir la reliquia ahí, cogerla? Sí, voy para allá ¡Hola Jacko! ¡Hola! Engie, vente aquí con un grupo, vamos a ver si han cerrado ahí Lo están cogiendo ahí Qué barato el paradigma Sí, el barco, yo sí ¿Está abierto? Uff, van a venir muy fuertes, eh Hasta el... ¡Eh, eh! ¡Castillo ahí! ¡Castillo ahí! ¡Castillo ahí! ¡Castillo ahí! ¡Castillo ahí! ¡Uy, tía! ¿Vuelvo? ¡No! Joder, que estoy clicando todo el rato mal. Es un .castle de campeonato. Tato, no hagas eso, por favor, Tato, no hagas eso. Va dedicada a Semur. ¡Uy, que no tengo... no es de élite todavía! Voy a empezar a hacer un ahora, eh. Me fío. Haced puestas avanzadas por aquí, chicos. He perdido mi monje, yikes. Dame aquí los palas. Voy at. Claro. Necesito aquí units. ¿De camino? Voy. Voy, voy, voy. El camino, el caminito, caminando. No sé qué está haciendo el rojo. Me da miedo que venga ahora con una cantidad de bollardos. Ojo, los lanceros esos. Esos me gustan también. Metemos por aquí la presión... Tato. Tato que está aquí listo. Tato que está aquí listo. Me gusta a Semur. Me gusta a Semur. Eh, 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 eh. Dow, 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 Dow. ¿Qué? Dow, Dow, Dow. Parale, parale, parale. Voy, voy. Ataca. Aquí. Ataca. No, pero si yo estoy atacando. El que no estás atacando es tú. No quiero que muera mi clancero. Otro murito para Semur. Así que. Eh, los alqueros genoveses. Me los pido. Qué tío más pesado. Voy a ir metido para adentro, eh. ¿Quién eres? ¿Te empezamos? Los genoveses. Huye. Estoy coming. Me he metido para adentro. Me he metido para adentro yo. A ver cuando nos vemos otra vez, eh. Embró. Vente a Valencia, Iago. Tú vas a ir, ¿no? Las balas están de gentes, pero... Sí. No van los real conquistos. Menos tú y yo, macho. Ya. Que somos los real conquistos. Tío, sonar con las series, eh. Cuidado con los sonar con las series. Ya, he intentao... Que era algo, pero nada. Vale. Ir a rellear, o sea, moveos por aquí. Meteos hasta el fondo. Yo es lo que estoy haciendo. Yo me estoy pegando con esto. Buena, buena esa. Guaya. Buenísimo. ¿Alguien me puede dar madera si me sobro? Toma. El... Buah, y... La que... La que le estoy liando en el comercio. Y yo también estoy en el comercio. No ha hecho ni una mejora de... De los mamelucos. Son de papel. Oye. Que fallo, tío. Buena, chicos. Buena. Vamos pa'lante. Estamos ahogando. Hay que seguir presionando por el lado. Vamos. No. Ya la había ganado, ¿no? Muy buena. G to the G. G to the G to the G. G to the G to the G. ¿Verdad? ¿Verdad? No merecís ganar esta partida. Mi, mi, mi. Mierda. No lo esperaba. Toma. Jejeje. Un abrazo. Jejeje. ¿Lanzas este pario bien, no? Vendí, ¿o qué? Sí, súper guapo. A ver, tío. No he terminado mi obra maestra, eh. Jajaja. Te ha faltado poco, ¿no? Sí, sí, sí. Mándanos cuantas aldeanfas de toma, tipo. Hostia, no había cogido la reliquia. Cogí la otra. Buena, buena. Bien jugado. Muy bien, chiquets. Bueno, chicos. ¿Nos abandonas ya? ¿Suis llago? Oh, soy llago. No, yo vengo, yo vengo, yo vengo. El otro día me hicieron bajar 60 puntos. Esta gente. Es increíble. Pero di los nombres de esta gente. No, vaya, tú jugaste bien, la verdad. Ahí estamos. Se supone que el lado fuerte no fue tan fuerte. No, no fue nada fuerte. El lo que tenía que pushar. El lo que al final. Pero hoy es otro día, eh. Ahora. Mira ahora. Pues nada, muchas gracias por la partida, chicos. Venga, bien jugado. Pfff. 202 unidades, tío. Han matado. Cero estepario for the win. He he hee. 61PM Gracias.